Duryodhana fue directo a Sierra Bella, Sakuni y Duzasana y les dijo Han llevado a mi madre a la corte y me han hecho oír los mismos consejos Estoy hartándome de todo esto, ya se me ha aconsejado durante demasiado tiempo Ha llegado el momento de que paremos esto No quiero saber nada más de estos buenos consejeros y sus pláticas Duzasana dijo Estoy seguro de que están planeando atarnos a los cuatro y entregarnos a Yudhisthira Pero nuestro padre no permitirá que lo hagan Duryodhana respiraba anhelosamente Estuvieron hablando durante un rato y el rey dijo Este Krishna les está aconsejando que nos aten Hagamos lo mismo con él antes de que él lo haga con nosotros Haremos a Krishna nuestro cautivo He estado pensando en esto durante mucho tiempo Debemos atar a este tigre Cuando los pandavas se enteren de esto perderán su ímpetu Serán como serpientes a las que se les han arrancado los colmillos Si podemos conseguir esto, los pandavas renunciarán a hacernos la guerra Apresurémonos y hagámoslo Satyaki, que esperaba algo por el estilo Pues suponía las intenciones de estos pecadores Averiguó con certeza cuál era la confabulación Se apresuró en ir hacia Krita Varma y le dijo Tu querido amigo y sus compañeros están planeando capturar a Krishna Debemos apresurarnos Debes ir inmediatamente y reunir el ejército Antes de que vengas, entraré en la sala de la asamblea Y contaré sus planes a Krishna Satyaki se apresuró hacia la sala Y le dio las noticias a Krishna Dretarastra y Vidura y los otros estaban allí Y Satyaki dijo Observa la locura de tu hijo, mi señor Está tratando de prenderle fuego a la más valiosa pieza de seda Creo que es un necio O que debe estar loco para atreverse a pensar en ello Vidura estaba horrorizado Y comenzó a lamentar el destino de los hijos del rey Y el dolor del viejo rey en su vejez Krishna sonrió y le apaciguó diciendo No temas, no es fácil capturarme Tu hijo ha estado cometiendo pecado tras pecado Y este es el acto final Esperemos y veamos Dretarastra era presa del pánico Y mandó a buscar a Duriodano Este vino y el anciano rey le dijo Aunque estás empapado por el pecado Nunca pensé que descenderías tan bajo hasta llegar a este extremo ¿Qué es esta locura que estás planeando? Estás tratando de capturar a Krishna El más grande de los hombres ¿Cómo puedes atreverte a hacer algo así? Los dioses no pueden hacerlo Y los sabios no han podido hacerlo Eres más necio que un niño que intenta atrapar la luna entre sus manos No sabes quién es él Te sería más fácil atrapar la brisa errante O el sol con las manos desnudas Es más fácil sostener el peso de la tierra con tus manos Que capturará a este gran hombre Krishna sonrió a Duriodano y le dijo Tú, pobre idiota Crees que estoy solo y que puedes capturarme Lo siento por ti Y por tus vanos pensamientos Mientras estaba hablando La sala se iba llenando lentamente Krishna dijo Mira, están todos aquí Los pandavas, los andakas, los brishnis, los doce soles, los once rudras y los ocho vasus Míralos a todos ellos Krishna se rió en voz alta durante largo tiempo Y su rostro había tomado un brillo inusual Mientras se reía La forma de Krishna comenzó a brillar como un relámpago Todos los devas surgieron de su cuerpo Y podían verse Pero al lado de Krishna Cuya forma había asumido un aspecto aterrador Parecían más pequeños que el pulgar de la mano En su frente podía verse Abraham, el creador Y en su enorme pecho Podían verse los once rudras En sus hombros podían verse los señores de las cuatro regiones del mundo Indra, Varuna, Kubera y Yama Agni se veía resplandeciendo en su boca Los doce aditias, los vasus Y los gemelos asvinis, los maruts Y todos los dioses de los cielos Se veían en su forma Saliendo de su mano izquierda Podían verse los héroes que estaban de parte de los pandavas Se vio surgiraba la rama de su mano izquierda Y en su mano derecha podía verse Arjuna ablandiendo su Gandiva Detrás de él estaban Bhima, Nakula, Shadeva y Yudhisthira Todos los héroes de la familia de los Vrishnis y de los Andhaka Se veían de pie a su lado con sus armas y armaduras Muchos eran los brazos de Krishna Los cuales sostenían todas las armas Se podían ver la famosa caracola Llamada Panchayanya El chakra llamado Sudarsana La masa llamada Kaumodaki Y la espada de nombre Nandana Se veía salir fuego de sus ojos Y de sus fosas nasales Su aspecto era terrible Parecía como si la muerte que no tiene forma Hubiese decidido tomarla Y revelara al mundo su aspecto pavoroso Nadie tenía el valor de mirar este espectáculo único Los ojos humanos estaban deslumbrados por el esplendor Y la pavorosidad de Krishna Muchos ojos estaban cerrados Pero los ojos de Bhishma, Drona, Vidura Y los grandes Rishis que se habían reunido allí No se cerraban ni por un momento Se lo estaban bebiendo con sus ojos El señor les había dado el poder de permanecer delante de él Y mirarle con sus ojos humanos Entonces ocurrió un milagre Al rey Dhritarashtra Que estaba ciego Se le concedió la vista para ver a Krishna El rey miraba y seguía mirando Tuvo la gran fortuna de ver al señor Cuando se le abrieron los ojos Se oía una música celestial por todas partes Y llovían flores incesantemente Dhritarashtra miraba a Krishna Y mientras las lágrimas le resbalaban por sus envejecidas mejillas Rogándole a Krishna le dijo Tú eres el señor de esta tierra Y he podido verte Habiéndote visto no quiero ver nada más Por favor llévate de nuevo mi vista No la quiero Krishna le concedió su deseo La tierra se conmovió Hubo un terrible terremoto Y los océanos comenzaron a secarse La gente estaba aterrada Y Krishna compadeciéndose de la tierra Reasumió su forma original Cogió a Satyaki y a vidura de las manos Y salió de la sala Despidiéndose de todos los rishis que se habían reunido allí Ellos también se fueron después de que Krishna saliera Toda la asamblea de los reyes y los demás Siguieron a Krishna como el humo sigue al fuego Krita Varma acababa de traer al ejército a la puerta del palacio Y viendo a Krishna que salía de él Llevó su carro en frente de la sala de la asamblea Krishna no dirigió una sola palabra a los muchos reyes que le siguieron Ni se despidió de ninguno Krita Varma pudo ver una gran tristeza en sus ojos Krishna oyó la voz de Dhritarastra que le decía Krishna, tú mismo has visto la autoridad que tengo sobre mi hijo Viniste aquí con la esperanza de conseguir la paz Entre estos primos guerreros Por favor, no tengas ningún mal sentimiento hacia mí Yo no odio a los pándavas Has visto como he tratado de convencer a mi hijo Pero, ¿qué puedo hacer? Krishna oyó sus palabras Y cuando ya se iba Se detuvo con un pie sobre el estribo del carro Volvió la cabeza y dijo Les hablo a todos los ancianos de esta gran asamblea Habéis visto cuánto he tratado de evitar esta guerra Y lo que ha ocurrido hoy en la corte Todos visteis como Duryodhana se fue de la corte Alardeando orgullosamente ante mi cara Ahora Dhritarastra también declara que es impotente Os dejo a todos Me voy a reunirme con Yudhisthira El carro de Krishna se fue rápidamente Iba a toda velocidad hacia la casa de Vidura Donde tenía que despedirse de su tía Kunti Llegó pronto a la casa Y después de saludarla Postrándose ante ella Krishna le contó lo que había sucedido en la corte Le dijo Este bosque de reyes Será quemado rápidamente Por el fuego llamado Los pándavas Permaneció en silencio Durante un momento Y luego añadió Ahora tengo que regresar Por favor Permíteme despedirme de ti Y dame tu mensaje para los pándavas Les diré cómo te encuentras Y lo ansiosa que estás de verles Kunti le dijo Dile a mis hijos Que son Shatris Y que son los hijos de Kunti Que se oyeron voces celestiales Cuando nacieron Y que espero que se comporten Como Shatris Dile a Draupadi Que me siento orgullosa De tenerla como hija Todos están protegidos por mí Krishna Nada me preocupa Ve en paz Hijo mío Krishna la dejó Y partió Hacia Upa Plavia Tan pronto como Krishna Dejó la sala Duryodhana Duryodhana increpó A todo el mundo Diciéndoles Que comiencen los preparativos Para la guerra En este mismo instante No podré comer Ni dormir Hasta que comience Esta guerra Se pidió a los once Akshavujinis Que se dirigieran Hacia el campo Llamado Kurukshetra Tan pronto como fuera posible Dhritarashtra Y Bhishma Junto con Drona Y Vidura Trataron de hablar Con él de nuevo Pero no pudieron Convencerle Había decidido Ganar O morir Antes de que Krishna Se fuera A Upa Plavia Llevó a Radella A su carro Junto con Satyaki Y lo condujo A un lugar Apartado Del tránsito De los hombres Dejó a Satyaki En el carro Y camino Cierta distancia Tomando la mano De Radella Con la suya De repente Comenzó A hablar Krishna Le dijo Radella Eres un buen hombre Y siempre Has seguido El Dharma Porque apoyas A ese pecador De Duryodhana Eres buen Conocedor De los Vedas Y los Vedangas Has aprendido Todos los libros Sagrados Y conoces El mismísimo Corazón De la rectitud Conoces El Dharma Y sus sutiles Aspectos Que son muchos ¿Por qué cometes Entonces Esta malvada Acción? Radella Sonrió Y le dijo Tienes razón Mi señor Un hombre justo No debería Ponerse de parte De un pecador Pero Duryodhana Es distinto Yo le amo Le amo Demasiado Para juzgarle Como lo hacen Los otros Él ha sido Mi amigo El mundo Me ha menospreciado A mí Y a mi valor Porque soy un Sutaputra Pero Duryodhana Es el único Que está por encima De todo eso Jamás me ha recordado Que soy un Sutaputra Krishna Krishna Quizá lo sepas Y quizá no Pero una vez Hace muchos años Vine a la ciudad De Hastinapura Buscando ganarme La vida Se estaba Celebrando Un torneo Y los príncipes Acababan De terminar Su entrenamiento Bajo las instrucciones Del gran Drona El mismo Drona Había rehusado Enseñarme Porque era Un Sutaputra Así que me dirigí A Vargava Para aprender De él Debes saber Que también Él me maldijo Por ser Un Sutaputra Como te estaba Diciendo Los príncipes De la casa Del oscuros Acababan De terminar Su entrenamiento Con Drona Y mi visita Coincidió Con una gran Exhibición De las habilidades De todos Los príncipes Yo estaba De pie observando Y no tenía Intención De anunciarme Pero la arrogante Presunción De Arjuna Era intolerable Así que tuve Que desafiarle Lo hice Y no se me permitió Luchar contra él Por ser un Sutaputra Cuando estaba Siendo insultado Por tus amados Pandavas El noble Duryodhana Duryodhana Me apoyó Poniéndose de mi lado Y me hizo El rey de Anga Nos estrechamos Las manos Y le pregunté Qué podía hacer Para corresponder Su regio gesto Nada Ya que no tengo No tengo gran aprecio Por mi vida Por mi vida Pero mientras viva Este corazón Pertenece A estos dos seres Y solo a ellos Krishna Krishnam Efectivamente La cabeza La cabeza Le dijo No Mi señor Pero sé Que alguna dama De alta cuna Debió darme a luz Cuando era solo Una muchacha Debe haber vivido En el palacio De un rey Tengo el presentimiento De que era Una princesa También sé Que su palacio Estaba en las orillas De un río Esta joven Evidentemente Amaba más Su reputación Que a su hijo Recién nacido Pues me abandonó Me puso dentro De una caja Y me dejó Flotando Sobre el río Que acariciaba Las murallas De su palacio ¿Por qué debo Preocuparme De averiguar Quién es? Ella no se ha Preocupado de mí Y me ha olvidado Ahora debe Tener más hijos Y estoy seguro De que son Más afortunados Que yo Radeya se detuvo Durante unos momentos Sus labios Se curvaban Dibujando Una sonrisa Medio triste Y medio burlón Krishna le miraba Con una extraña Expresión En sus ojos Radeya Acabó su charla Diciendo Pero Krishna En realidad No lo lamento Tengo una madre Amorosa Y encantadora Nadie puede ser Como ella Ella está Orgullosa De mí Pero ¿Para qué hablar Ahora de mi nacimiento Y de mi madre? Eso está muerto Y enterrado En el lejano Pasado Hablemos Del presente Krishna Le sonrió Y miró A Radeya Con gran afecto Y compasión Sus ojos Estaban Húmedos Y su voz Era muy dulce Le dijo Radeya Tienes razón Tu madre Fue una dama De alto linaje Cuando naciste Tuvo que abandonarte Porque tenía miedo De la censura Del mundo Era una princesa Y ahora tiene Más de un hijo Pero su corazón Está vacío Solo piensa en ti El hermoso hijo Nacido con el Cabacha Y los Condalas A quien abandonó Hace mucho tiempo Su corazón Sufre Por ti Radeya Estaba sorprendido De oír esto Y dijo Pero eso significa Que no soy un Sutaputra Soy un Shatria Puede ser eso Verdad Hablas como si Supieras Quien es mi madre Krishna La conoces Está viva Puedo verla Cuéntamelo todo Estoy ansioso De conocer Quien soy Por favor No me mantengas En vilo Krishna Tomó las manos De Radeya Entre las suyas Y le hizo sentarse Le dijo Radeya Prepárate Para oír La verdad Tu madre Es la madre De cinco hijos Cinco héroes Como no los hay Iguales En este mundo Entero El corazón De Radeya Latía rápido Y respiraba Entrecortadamente Y dijo Cinco hijos Cinco héroes Que no tienen Iguales En el mundo Entero Supongo Supongo Que no te referirás A los Pandavas Su cuerpo Estaba temblando De emoción Mientras miraba A Krishna Krishna Que trataba De hablarle Tan suavemente Como podía Le dijo Si Radeya Son los Pandavas Los Pandavas Son tus hermanos Y Kunti Es tu madre Tú eres Su hijo mayor Tu nacimiento Ocurrió Antes De que se casara Con Pando Radeya Suspiró Y mi padre ¿Quién es mi padre? Por favor Dímelo Krishna Le dijo Ese dios Al que adoras Cada día Ese dios Al que has elegido Como tú Ixtadaiva Ese Surya Es tu padre Radeya Se desmayó Pasado un tiempo Radeya Volvió en sí Giró Sus patéticos Ojos Hacia Krishna Y le dijo En verdad Soy el más desafortunado De todos los seres Surya es mi padre La gran Kunti Es mi madre Los cinco Pandavas El noble Yudhistira El poderoso Vima El caballeresco Arjuna El hermoso Y el sabio Shadeva Son todos mis hermanos Y para el mundo He sido un Sutraputra Durante todos estos años Vargava con su ojo interno Debió saber quién era Fue por eso Por lo que me maldijo Dios mío ¿Cómo puedo hacerme a la idea De que los Pandavas Son mis hermanos? Las lágrimas Brotaban de sus ojos Y no había modo De pararlas Así que Radeya Y Krishna Permanecieron en silencio Durante un rato De repente Radeya secó Sus ojos Con su muñeca Y dijo Krishna Mi señor Debes haber conocido Esta verdad Desde hace muchos años ¿Por qué no se me dijo? ¿Por qué me dices Todo esto ahora? La ignorancia Era dicha Desde hace muchos años He estado deseando Saber quién era mi madre Y ahora me lo dices ¿Por qué me lo dices ahora? Era muy feliz Odiando a los Pandavas Ahora has llegado Y me has trastornado ¿Por qué lo has hecho? Debes tener una razón Para haberlo hecho ¿Por qué me lo dices ahora? ¿Por qué? Los ojos de Krishna Estaban llenos de compasión Y le dijo Quiero salvarte De la muerte segura Radeya Quiero que vivas Tú sabes todo Sobre el Dharma Tú sabes que El hijo nacido De una mujer Cuando es una doncella Se vuelve por ley Se vuelve por ley El hijo del hombre Con el que se casa De acuerdo con esto Tú eres un Pandava Eres el mayor De los Pandavas Eres un Pandava Por el lado de tu padre Y eres un Bryshni Mi primo Mi pariente Por el lado de tu madre Ven conmigo Ven conmigo ahora Voy a ver A Yudhisthira Tus hermanos Caerán a tus pies Todos los reyes Que se han reunido Para ayudar A los Pandavas Te honrarán Como el mayor De los Pandavas Y serás coronado Por ellos Como su rey Tú serás el rey Yudhisthira Será el Yubaraya Él llevará Los caballos blancos A tu presencia Y te conducirá Hasta tu asiento La morena Y bella Draupadi Te pertenecerá Por ser un Pandava Yudhisthira Se montará En el carro Después de ti El poderoso Bhima Sostendrá La sombrilla Sobre tu cabeza Y tu hermano Menor Arjuna Será el conductor De tu carroza Él sostendrá Las riendas De tus caballos Nakula Shadeva Y yo Caminaremos Detrás de tu carro Mi querido Radeya Eres un gran arquero En eso eres Como Arjuna Eres muy justo En eso eres Como Yudhisthira Eres muy cariñoso En eso eres Como Bhima Tu maestría En el arte De la lucha Es también Muy destacable En eso eres Como Nakula Eres muy hermoso Y muy sabio En eso eres Como Shadeva Me sorprende Que nadie Se haya dado cuenta De esto Durante todo Este tiempo Tus días Oscuros Se han acabado Radeya Ven conmigo Te haré El rey del mundo Más que eso Encontrarás Cinco hermanos Y una madre Que te están esperando Ven Radeya Miró Larga y fijamente A los ojos De Krishna Y le dijo Por el amor Que sientes Por mi Me has hablado De mis hermanos Es cierto Que de acuerdo Con la ley Soy un Pandava Kunti me dio a luz Todo eso es cierto Pero Mi señor Ella me arrojó Al río Ella no me quiso Atirata Me encontró Flotando En el río Ganges Y me entregó A su esposa Rada Ella me tomó Con cariño En su seno Sus pechos Estaban llenos De leche Cuando me cogió Entre sus brazos Y se convirtió En mi madre Siento que Ella es mi madre Y no Kunti Atirata Sin ser mi padre Me ha dado El afecto De un padre Él es mi padre Mi corazón Está atado A ellos No puedo Desatar Mi corazón De esta atadura Ni toda la riqueza Del mundo Ni montañas Y montañas De oro Ninguna nueva alegría Ni el miedo Pueden hacer Que me aparte Del camino De la verdad No puedo ser falso Conmigo mismo Le debo una deuda De amor A Duriodana Y él es mi amigo He seguido Un determinado Modelo de vida Y he forjado Mis amistades Y mis amores Al igual que Mis enemistades Mi amistad Mi amistad con Duriodana Es el acontecimiento Más grande De mi vida Y a continuación Sigue mi enemistad Con los Pandavas He jurado luchar Un duelo a muerte Con Arjuna En la guerra Ninguna tentación Por grande que sea Puede inducirme A ser falso Con mi amigo Tu tentación Es grande Cuelgas frente a mí Un nombre Gran fama Y la riqueza Del afecto De seis almas Nobles Pero no puedes Tentar a Radeya Soy muy celoso De mi nombre Y de mi reputación Si no lucho Contra Arjuna El duelo Que prometí Que será De mi nombre Y de mi fama Solo me importa Una cosa Un buen nombre Sé que tienes razón Quieres salvarme Y por eso Quieres que vaya contigo Los Pandavas Están protegidos Por ti Y no pueden ser Vencidos En la guerra Krishna Sé que Duryodhana Es un hombre Condenado Moriré por él Esa será Mi gloria No podré Tener el afecto De los grandes Pandavas Pero yo nunca He sido afortunado He sido la víctima Elegida por el destino El único placer Que deseaba Era tener Un duelo Con Arjuna Pero tú Por tu amor Por Arjuna Has arruinado Mi moral Sabiendo que Él es mi hermano Menor ¿Cómo puedo Luchar contra él? Pero debo luchar Krishna Tú sabías que yo No abandonaría A mi amigo Porque entonces Has tenido que decirme Hoy el secreto De mi nacimiento Supongo que debería Enfadarme contigo Por lo que has hecho Sin embargo No puedo No puedo Siento que también Estás preocupado Por mí Y por mi felicidad Si estás real Y auténticamente Interesado En mi bien Y en que consiga Un buen nombre Me harías un favor Krishna Que había estado Escuchando con cabeza baja Elevó la vista De repente Sus ojos brillaban Y conteniendo Las lágrimas Le dijo Seguro que lo haré Radella Cogió la mano derecha De Krishna Entre las suyas Y le dijo Prométeme Que lo mantendrás En secreto Hasta mi muerte Si el noble Y recto Yudhisthira Sabe que soy su hermano Su hermano mayor No aceptará Que el reino Sea para él Incluso aunque lo gane Él es un hombre justo Déjale que sea Él El rey Sé que él Será el monarca De este mundo Tiene a Krishna Para guiarle Durante toda su vida Tiene a Arjuna Para que luche Por él Y su comandante Es Bhima Nakula y Shadeva Son los jefes Guerreros Que le escoltan A cada lado Sé que va A ganar Nuestra causa Está perdida Pero Krishna Una vida Fracasada Del mismo modo Que el amor No correspondido Tiene su propio Arcoiris No puedes Tener un arcoiris En tu vida A no ser Que puedas Derramar lágrimas Que sean Iluminadas Por la puesta Del sol La mía Es una vida Así Espero que Ese arcoiris Aparezca En los últimos Días De mi vida E ilumine Mi camino A una muerte Sobre el polvo Krishna Estás tratando Estás tratando De nublar Mi mente Con estos nuevos Afectos Que arrojas En mi camino Pero mi camino Está claro Para mí Quizás Esta sea La última vez Que nos encontremos Como amigos Vamos a separarnos El uno Del otro Nos encontraremos En el campo De batalla Quizás pueda Cruzar El gran océano Llamado guerra Si lo consigo Volveré A encontrarme Contigo Pero sé Que no lograré Sobrevivir A la guerra Seré aniquilada Espero Alcanzar El cielo Por morir En el campo De batalla Sé muy bien Que moriré En el campo De batalla Y estoy seguro De que los Pandavas Van a ganar Esta guerra ¿Qué te has Estar tan seguro? Le preguntó Krishna Con una sonrisa Radeya le dijo Lo sé La guerra Que va a tener Lugar en el campo Llamado Kurukshetra Es un sacrificio Tú eres El maestro De ceremonias Y Arjuna Es el actor Principal Todos los Demás hermanos Serán marionetas En tus manos Los vas a mover De aquí Para allá El fin está Claro para mí Los hijos De Dritarastra Y todos nosotros Bhishma Drona Yo y todos Los reyes De la tierra Van a alcanzar Los cielos Que les corresponden A aquellos Que mueren En el campo De batalla También he estado Teniendo sueños Krishna Puedo adivinar Sus significados Mis sueños Me dicen Claramente Que los Pandavas Van a ganar Esta guerra Vi a Yudhisthira Comiendo dulce De payasa En un cuenco De oro Vi a Bhima De pie Sobre la cima De una montaña Gritando al mundo Esparcido ante él Como un paño Te vi a ti Y a Arjuna Resplandeciendo Con un brillo celestial Vi a Nakula Shadeva Y Satyaki Vestidos Con hermosas Cedas blancas Y guirnaldas Y joyas Sobre los pechos Y brazos Mirándome Con caras Sonrientes Vi que Todos nosotros Los del lado De Duryodhana Viajábamos Hacia el sur Krishna Sé que Todos vamos A morir Muy pronto Y no me preocupa En absoluto Ya he sido Suficientemente Prevenido Sobre el final Que me espera Sé que El final Del sacrificio Estará cerca Cuando me vea Siendo aniquilado Por Arjuna Cuando Dusa Sanayasga Sangrante Sobre el campo Enrojeciendo Con su sangre Los labios De Bhima Cuando Drona Y Bhishma Caigan En el campo De batalla Aniquilados Por los hijos De Drupada Cuando Duryodhana Caiga Con sus muslos Rotos Por Bhima Sé que Todo esto Va a ocurrir Puedo ver Toda la escena Ante el ojo De mi mente Como un cuadro Desplegado Ante mí No me lamento Por mí Y por otro lado Estoy esperando El fin De la guerra Estoy impaciente Por el fin Krishna Estoy cansado Cansado De esta vida Quiero alcanzar El cielo El cielo Guarda Todo lo que Yo busco Me reuniré Contigo En el cielo Mi señor Allí Me encontraré También Con mis hermanos Con mi madre Y con mi padre Eso será El cielo De verdad Pero ahora Debemos separarnos Krishna Abrazó Al gran Radella Y estrechó Su mano Amorosamente Radella Se secó Las lágrimas Y esbozó Una triste Sonrisa Luego Caminaron Juntos Hacia el carro Krishna Krishna Llegó A Upablabia Pasó Unos momentos Con los Pándavas Y luego Se retiró A sus Aposentos Descansó Durante Unas Pocas Horas Y cuando Se hubo Puesto El sol Fue A reunirse Con los Pándavas Todo el mundo Estaba esperando Sus nuevas Sobre los Acontecimientos De Hastinapura Yudhishtira Después de honrarle Y hacer Que estuviera Cómodo Le dijo Krishna Estamos esperando Oír Los acontecimientos De la corte De Dhritarashtra Puedo Suponérmelos Por la expresión De tu cara Pero quiero Que nos Cuentes Todos Los detalles De tu Embajada Krishna Dijo Estuve En la corte De Dhritarashtra E hice Todo lo que Pude Para persuadir A Duryodhana De que Fuera Razonable Pero Todos Mis Intentos Fueron Inútiles Yudhishtira He vuelto Sin poder Lograr Lo que Esperaba Lo siento Tu sueño Y el mío No se han Realizado Tendrás Que luchar Yudhishtira Por favor Justifica Tu nombre Es necesario Ser firme Ahora Que la guerra Es inevitable Yudhishtira Estaba Cabizbajo Mientras Una expresión De dolor Y desesperación Cruzaba Su rostro Un momento Después Dijo Cuéntamelo Todo Krishna Todo Krishna Dijo Escuchadme Todos Me llevaron A la gran Sala Del consejo Y vi A todos Los ancianos Kurus Esperando Para oírme Vi A Narada Y a los Demás Sabios Esperando Escucharme Hablar Les contó Todo lo que Ocurrió En la corte De Dhritarastra Y lo que Hablaron Dhritarastra Bishma Drona Y Vidura Les hablo Les hablo De los Argumentos Que Empleó Primero Con el Rey Y luego Con Duryodana Les hablo De la Ira De Duryodana Y su Salida De la Corte Les hablo De la Venida De Gandari Y como Recombinó A su Hijo Y también Sobre el Intento De Capturarle Y de Su Transfiguración Los Reyes Estaban Escuchando En silencio Su Narración Y cuando Oyeron Hablar Del Intento De Duryodana De Capturar A Krishna Se Pusieron Furiosos Los Ojos De Yudhisthira Se Pusieron Color Carmesí Por La Ira Y Dijo Se Atrevió Ese Hombre A Hacer Eso Con Mi Señor No Hay Esperanza Para Él Me He Decidido Y Estoy Determinado Los Días De Perdón Se Han Acabado Me He Decidido Por La Guerra No Es Necesario Ir Nada Más Voy A Luchar Y Ser Una Guerra Como No La Ha Habido Ninguna Otra Hasta Ahora Krishna Una Vez Dijiste Que La Tierra Está Sedienta De La Sangre De Estos Pecadores Mejor Dicho Esas Horribles Bestias No Puedo Hacemos La Guerra Inmediatamente No Puedo Esperar Ni Un Momento Más Vima Se Emocionaba Oyendo Las Palabras De Su Querido Hermano Corrió Hacia Yudistira Y Le Abrazó Arrojó Su Masa Al Cielo Y Gritó Guerra Guerra Nada Puede Impedir La Guerra Ya Nadie Puede Salvar A Los Hijos Del Enrojecerá Las Arenas De Kurukshetra Muy Pronto Shadeva Te Veré Matar A Ese Dios Sakuni Krishna Siento Como Si Hubiera Bebido El Vino De Los Dioses Me Siento Tan Feliz Krishna Sonreía Ante La Excitación De Vima Y Dijo Dejemos Upa Plavia Duryodhana Ya Ha Ordenado Sus Tropas Que Se Dirijan Hacia Kurukshetra Cuando El Hombre Es Aguijoneado Por El Látigo Del Destino Se Precipita Hacia Su Muerte Tan Pronto Como Puede Duryodhana Está Planeando Pedirle A Gran Bhishma Que Sea Su Comandante En Jefe Estoy Seguro De Que Primero Tendréis Que Luchar Con El Héroe Kuru Lo Conocéis Muy Bien No Tengo Que Hablaros Del Tremendo Oponente Que Tendremos Incluso Desde El Principio Bhishma Venció A su Mismo Gurú Bhargava En El Pasado Sikandi Y Arjuna Preparaos La Guerra Ha Comenzado Yudhisthira Se Levantó Y Dirigiéndose A Todos Los Reyes Que Habían Venido A Ayudarle Les Dijo Todos Habéis Oído Las Palabras De Mi Señor Y Habéis Visto Mis Intentos De Paz Yo No Quería Esta Guerra Pero Se Me Ha Echado Encima Os Pido A Todos Que Me Ayudéis Y Me Dirijáis A Través De Los Difíciles Días Que Se Me Presentan Krishna Tienes A Tu Disposición Estos Siete Akshau Jinis Drupada Virata Tristadyumna Satyaki Sikandi Shekitana Y Bhima Son Todos Grandes Guerreros Y Pueden Encargarse De Este Ejército Debes Asignarles Sus Ocupaciones Uno De Ellos Debe Ser Elegido Como Comandante En Jefe Shadeva Tú Eres El Más Sabio De Todos Nosotros Primero Quiero Tu Opinión Sobre Quién Debería Ser Elegido Como Comandante De Nuestro Ejército Shadeva Le Dijo Mi Señor Todos Tienen Capacidad Para Ser Comandante Todos Son Poderosos Pero En Mi Opinión Virata El Señor De Los Matsyas Parece Ser El Más Adecuado Para El Puesto De Comandante El El Puede Enfrentarse Al Ejército Dirigido Por Vishma Es Un Soldado Veterano Creo Que Es El Más Adecuado Yudhisthira Se Volvió Hacia Nakula Y le Pidió Su Opinión Nakula Le Dijo Siento Que La Persona Más Adecuada Es Nuestro Drupada El Rey De Los Pánchalas Aprendió A usar El Arco Del Gran Anguirasa Y Siempre Ha Antagonizado A Nuestro Ashari Adrona Ha Realizado Terribles Penitencias Y Es Un Gran Luchador No Hay Duda De Que Él Podrá Resistir Al Ejército Kuru Conducido Por Vishma Si Drupada Es El Mejor Después De Yudhisthira Volvió Sus Ojos Hacia Arjuna Arjuna Le Dijo Mi Señor Deja Que Drista Dhyumna Sea Nuestro Comandante Este Poderoso Hijo De Drupada Nacido Del Fuego Con Su Armadura Irrompible Y Su Terrible Arco Este Hombre Con La Voz Como El Rugido De Un León Este Drista Dhyumna Será El Oponente Más Poderoso De Vishma A una Mirada De Yudhisthira Vima Se Levantó Y Dijo En Mi Opinión Si Candy Es El Más Apropiado No Tiene Quien Le Igual Y Es El Luchador Más Poderoso De Nuestro Lado Habiéndose Decidido A Matar A Nuestro Abuelo Puede Vencer Fácilmente Incluso Al Mismo Var Gaba Después De Estas Palabras De Sus Hermanos Yudhisthira Dijo Soy De La Opinión Que Krishna Es El Más Apropiado Para El Papel De Comandante Tanto Si Lleva Armas Como Si No Eso No Importa Él Es Más Joven Que Muchos De Nosotros Pero Es El Más Sabio Nuestra Suerte Está En Sus Manos Lo Correcto Es Que Dirija Él Nuestro Ejército La Noche Está Pasando Lleguemos A Una Conclusión Y Tratemos De Dormir Un Poco Mañana Será Un Día Muy Duro Para Todos Nosotros Así Que Decidamos Espero Que Opinión Haré Lo Que Él Diga Krishna Dijo Como Dice Chadeva Todos Son Eficientes En El Arte De La Lucha Y Es Difícil Casi Imposible Llegar A Una Decisión Podrían Luchar Contra El Mismo Ejército De Indra Porque Deberíamos Preocuparnos De Este Ejército De Los Oscuros Después De Considerar Las Sugerencias De Tus Hermanos Creo Que La De Arjuna Es La Mejor Considero Que Drista Dhyumna El Hijo De Drupada Es El Mejor Hombre Para Dirigir Tu Ejército Yudhisthira Estaba Complacido Con Las Palabras De Krishna Y Anunció Al Ejército Que Drista Dhyumna Había Sido Elegido Para Ser Su Comandante Los Vítores Resonaron Desde Los Cuatro Puntos Cardinales A Todos Les Gustaba Ser Dirigidos Por Este León Entre Los Hombres Los Siete Akshauhinis Fueron Divididos Entre Los Héroes Vima Nakula Shadeva Drista Dhyumna Satyaki Los Hijos De Draupadi Y Abimanya Por La Mañana Temprano Después De Realizar Los Ritos Sagrados Yudistira Partió Hacia El Campamento Del Ejército Para Empezar El Futuro Curso De Sus Acciones Eran Muchos Los Héroes Reunidos Los Hermanos Kekaya Drista Keto Sreniman Pasudana Virata Sikandi Drupada Sudharma Kuntivoya Pristadyumna Anadristi Chekitana Satyaki Los Pandavas Y Sus Hijos Abhimanyu Y Krishna Llegaron Al Gran Campo Llamado Kurukshetra Y Soplaron Sus Caracolas El Ejército Estaba Excitado Por El Sonido De Las Muchas Caracolas Que Sonaban Todas Juntas Y Una A Una Era Un Momento Emocionante El Rey Dio Una Vuelta Alrededor Del Lugar Y Ordenó Que Se Levantaran Las Tiendas Dristadyumna Se Encargó De Todos Los Preparativos Medió El Lugar Y Aprovisionó Tiendas Para Todos Los Héroes Que Habían Venido Para Luchar Krishna Y Su Primo Satyaki Hicieron Los Arreglos Para Que Se Cavara Una Zanja Alrededor De Todo El Campamento Había Tiendas Para Todos Y Cada Uno De Los Reyes Se Habían Colocado Los Carros Y Millones De Armas En Un Lugar Común Para El Uso De Todos Cada Carro Estaba Equipado Con Cien Arcos Y Miles De Flechas Las Armaduras Y Los Cubrederos Fueron Colocados Por Todas Partes Para Que Fueran Usados Los Pandavas Ahora Solo Tenían Que Esperar Que Comenzara La Guerra Todos Los Preparativos Ocurrían A Una Velocidad Vertiginosa Se Habían Preparado Para Esto Desde Hacía Mucho Tiempo Pero La Vuelta De Krishna Precipitó Su Decisión Tan Pronto Como Krishna Dejó La Corte Duryodhana Les Dijo A Sus Amigos Y Hermanos Krishna Está Volviendo A Yudhishtira Sin Haber Logrado El Objetivo Que Le Trajo Aquí Y Está Muy Enfadado Conmigo Seguro Que Incitará A Los Pandavas A Luchar Contra Mí Vima Y Arjuna Ya Están Ansiosos De Guerra Yudhishtira Tomará En Consideración Las Palabras De Krishna Y Por supuesto Vima Y Arjuna Yo Les Maltrate Durante Los Últimos Años Y Ahora Tienen De Su Lado Avirata Y Drupada Que Son Amigos De Los Pandavas Por Dos Razones Porque Son Sus Parientes Y Porque También Les Hostigue En El Pasado Todos Ellos Estarán Deseando La Guerra Duzasana Y Radella Por Favor Apresuraos Y Haced Inmediatamente Los Preparativos Para La Guerra Por Favor Anunciad A Las Tropas Que Mañana Tienen Que Salir De Hastinapur A La Mañana Siguiente El Ejército De Los Curus Comenzó Su Marcha Hacia Kuruk Sheter La Larga Noche Había Acabado Y Duriodana Por La Mañana Temprana Fue A Inspeccionar Al Ejército Tenía Muchos Amigos Que Se Habían Puesto De Su Lado Para Morir Por Él Estaban Kripa Drona Salia Yayadrata Sudakshina Krita Barma Asbatama Radella Buris Rabas Sakoni Balik Y Somadatta Estos Eran Los Héroes Que Habían Sido Asignados Para Dirigir Cada Akshawijini Había Un Magnífico Orden De Batalla En Medio De Los Reyes Que Se Habían Reunido Duryodhana Se Aproximó A Bhishma Fue Y Se Detuvo Ante Él Con Las Manos Juntas Después De Saludarle Le Dijo Mi Señor Mira Este Ejército Encaminándose Hacia Kuruk Shetra Como Una Gran Hilera De Hormigas Este Ejército Necesita Un Comandante Capacitado Como Podría Siquiera Soñar En Otro Comandante Teniéndote A Ti Para Que Luches Por Mí Tú Debes Guiar A Todo El Ejército Dependo De Ti Para Que Nos Guíes A Través De Esta Gran Guerra Caigo A Tus Pies Con Toda Humildad Si Te Conviertes En El Comandante De Mi Ejército No Tengo Nada Que Temer Por Favor Acepta Ser El Comandante Bishma Le Miró A Él Y A Todos Los Reyes Que Esperaban Sus Palabras Diciendo Hijo Mío Me Siento Gustoso De Hacer Lo Que Deseas Pero Debo Decirte Esto Los Pandavas Me Son Tan Queridos Como Tú No Trataré De Sin Embargo Lucharé Con Mi Máxima Habilidad Destruiría El Ejército De Los Pandavas A Un Ritmo De Diez Mil Por Día No Hay Nadie Que Me Pueda Igualar En Todo Este Mundo Excepto Arjuna Él Es Muy Superior A Mí Y Es El Único Que Puede Vencerme O Matarme También Hay Otra Condición Que Tienes Que Cumplir Si Quieres Que Mande Tu Ejército Tienes Que Elegir Entre Si Lucharé Yo O Radella Él Y Yo No Nos Llevamos Bien Siento Decírtelo Pero Quiero Evitar Desavenencias Posteriores Duryodana 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 Sabía Qué Hacer O Qué Decir Esto No Era La Corte Donde Podía Ofenderse Y Marcharse Tuvo Que Callarse Radella Le Salvó La Situación Sonrió A Su Querido Amigo Y Le Dijo Duryodana Por Favor No Te Preocupes No Me Siento Ofendido En Lo Más Mínimo Al Contrario Me Siento Muy Feliz Te Prometo Que No Lucharé Mientras Visma Este Vivo Cuando Muera Entraré En El Campo De Batalla Y Lucharé Por Ti Yo Tendré El Placer De Matar A Arjuna Ya Que Tu Abuelo Ha Decidido No Matar Ni Herir A Ninguno De Los Pandavas Visma Recibió El Baño De La Coronación Y En Medio De Grandes Celebraciones Fue Coronado Como Comandante En Jefe Del Ejército Kuru El Ejército Emprendió Su Marcha Hacia Kurukshetra 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 Gracias por ver el video.